En nuestros primeros 10 años aprendimos a escuchar a las niñas y a los niños, a sentir como ellos, a valorar su voz, sus opiniones y a tener en cuenta lo que realmente les interesa. Aprendimos de su visión curiosa y atenta de los fenómenos de la vida. Aprendimos de su ternura y de sus teorías fantásticas y sorprendentes para explicar el mundo. Aprendimos a escuchar los primeros latidos, a contemplar los primeros movimientos de la vida, a seguir sus pasos y a correr a su lado. Seguiremos escuchando y creando con las niñas y los niños de la ciudad para que crezcan felices y sean escuchados y tenidos en cuenta. Programa Nidos. 10 años.